Salam alaikum, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, inshallah. Como he dicho en el vídeo, os voy a explicar hoy cómo aprendí a rezar, ¿vale? Y os voy a enseñar unas aplicaciones también para rezar y el tema de los libros islámicos, ¿vale? Que hice un vídeo anteriormente de unos libros islámicos que venían a domicilio y os voy a explicar qué ha ocurrido también. Voy a intentar hacerlo todo en este vídeo, si lo veo muy largo pues lo haré en dos partes, ¿vale? Primero, ¿cómo aprendí a rezar? ¿Vale? Os voy a explicar paso a paso. A ver, primero os voy a escribir más o menos en una hoja, ¿vale? Más o menos lo que yo hacía para explicaros un poquito el mecanismo. Aquí no está bien explicado, sinceramente me lo tenía que haber currado un poquito mejor, pero bueno, espero que lo entendéis. Por ejemplo, primero voy a explicar lo básico. A la hora de rezar son cinco rezos, digamos que es el Fushar, el Dor, el Aser, el Maghreb y el Esha, ¿vale? Son cinco rezos al día y depende de en qué época estemos del año, pues es a un horario o es a otro. Ahora os voy a decir una aplicación que yo uso bastante para que os diga exactamente, pues os suena a la hora de rezar y tiene muchas más cosas pues que os van a ayudar bastante. Entonces, yo ahora mismo actualmente no uso estos papeles, ¿vale? Pero anteriormente sí que los usaba bastante. Antes de rezar, sinceramente solo me sabía una Sura que era la más importante, ¿vale? Que es la que encabeza todo, que es Suret Elhamdu, ¿vale? Que es bastante larga y yo sinceramente pues me la enseñó mi padre que bueno, desde pequeña entonces se me quedó en la cabeza. Por eso es recomendable siempre si tenéis niños pues empezar a enseñarles desde pequeños para que se les vaya quedando porque son... Hay Sures de la verdad que son bastante largas, por ejemplo, el Ando es pues larga y cuesta un poquito para aprender. Pues lo que hice era eso, empecé a aprenderme Sures pequeñas, ¿vale? Y las ponía en este libro, por ejemplo, bueno, las que yo pensaba que eran más fáciles, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo Sures Nes, ¿vale? La escribía así en un papel, lo escribía más o menos lo que yo escuchaba la pronunciación, ¿vale? Por ejemplo, curaudubirapirnes, melikines, ilegines, ¿vale? Curaudubirapirnes, melikines, ilegines, yo lo que hacía era escribirlo y escribía por frases, ¿vale? Como veis escribía por frases, entonces me ponía así, me ponía curaudubirapirnes y ya decía curaudubirapirnes y luego decía melikines y luego decía melikines. Entonces, ¿qué hacía? Cuando yo me decía la primera frase, decía la primera frase, curaudubirapirnes, no, aprendía la primera, decía la segunda. Si me confundía, aunque yo ya la segunda no me la sabía, no empezaba por la segunda, sino empezaba por la primera. Por mucho que me supiera yo la primera frase, yo empezaba otra vez por la primera. Y así, 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 hasta que te termines la sura. Siguiente. Pues cogía la siguiente. Así, pues tampoco tengo mucha sura del cáter, también tengo la de sura del cáter. Y luego, otra cosa muy importante, cuando me la aprendía, pues le ponía un visto, ¿vale? Y seguía. Y seguía. La verdad, bueno, no sé cuántas tengo, pero tampoco tengo muchas. Tendré unas 15 o por ahí, ¿vale? El falak también, que la del falak me la he aprendido hace poco y aprendiéndome así la sura. Pero el mecanismo de rezar, o sea, yo por ejemplo ya sabía que, por ejemplo, el aster y el dor tienen cuatro raquettes. Cuatro raquettes, es decir, que tengo que decir cuatro veces el hemdú, y son cuatro raquettes, ¿vale? Entonces, yo lo que hacía, pues era como, digamos, un tipo de esquema, que no sé si se ve muy bien. Entonces, yo lo que hacía en el esquema era más o menos, tenía cinco papeles, que los cinco tenía, los cinco días de rezo. Cuando das con el dedo, que es bastante largo también, que es en las cuantas frases, entonces, pues para que se me quedara, lo apunté también en un papel. Entonces, pues yo creo que os va a ayudar bastante, porque yo, es que me ha servido a mí, porque claro, si tú rezas cinco veces, usas esas hojas cinco veces, por mucho que no te lo sepas, si lo vas diciendo, lo vas diciendo, lo vas diciendo, lo vas diciendo, se te queda en la cabeza, porque yo ya a día de hoy, pues el hemdú y la, no uso esas hojas, ¿sabes? No me, no me... Claro está que tampoco te voy a decir que soy una profesional rezando, ni nada. Yo a día de hoy, como he dicho, sigo aprendiéndome más suras, porque el Corán tiene muchas suras. Yo sinceramente no os voy a engañar, voy siempre por las suras más cortas, más fáciles de aprender, y me las voy aprendiendo, y ya luego en charla, cuando termine las suras cortas, pues me voy por las suras largas. Sinceramente, yo lo voy haciendo poco a poco. Y no quiere que nadie os diga lo contrario, porque Dios siempre sabe en qué situación estás y todo, ¿vale? Porque ve el esfuerzo que tú estás tomando. Porque hay muchas personas que saben árabe, que saben el Corán de pie a pie, y luego a la hora de rezar, pues no rezan, ¿vale? Entonces, Dios sabe perfectamente el esfuerzo que estás haciendo, y te lo va a tomar como válido, ¿vale? Bueno, siempre y cuando tenéis que tener en cuenta que antes de rezar, pues tenéis que hacer una evolución, tenéis que lavaros, tenéis que estar puros, y con una ropa larga, completamente limpia, antes de rezar, ¿vale? Esa es la forma en la que yo aprendí a rezar, ¿vale? Sí que hay unas aplicaciones, que hay una aplicación muy buena, que se llama Muslin Pro, ¿vale? Que es esta, está aquí, ¿vale? Que sinceramente la tengo en el móvil, en el iPad me lo he descargado justamente ayer, para que podáis ver, pues, cómo es. A ver, que voy a iniciar sesión. La aplicación es ubicarte, ¿vale? Una vez que te ubica, pues tiene aquí una serie de partes abajo, que te dice hoy el día tal, la hora, entonces abajo te pone las oraciones. Si quieres un poquito, que no creo que se vea. Justamente, pues, te pone el fjar, te pone las horas de rezo, ¿vale? Te pone los cinco rezos al día, te pone la hora que tienes que rezar, y te pone todo. Luego te pone también el Corán, ¿vale? ¿Vale? Para que lo podáis leer. Por esa manera que nosotros podemos leerlo, ¿vale? Como veis, ahí está escrito de una manera que podéis leerlo. El emina. A ver, es el emin. Hay cosas a lo mejor que se añaden, ¿no? Arahman y Rahim. Pero bueno, es Arahman y Rahim. A lo mejor si escuchamos el audio, pues es Arahman y Rahim. No sé si hay que escuchar el audio. Arahman y Rahim. ¿Vale? Arahman y Rahim. Y está escrito Arahman y Rahim. Pero bueno, con que escuchéis también el audio lo ponéis en YouTube. Ya sabéis más o menos eso, por lo menos, os ayuda un poquito a cuál es la pronunciación y cómo lo tenéis que decir, ¿vale? Esa es una aplicación muy buena, sinceramente. Es la que yo más uso. Hay más aplicaciones también del Corán, si queréis podéis poner el Corán en español y os salen. Pero bueno, con la de Music Pro, sinceramente, ya vale. Ahora os voy a enseñar unos vídeos que a mí me han ayudado muchísimo. Para las Surex, ¿vale? Y os voy a enseñar, porque aunque sean de niños pequeños, es para que aprendan los niños pequeños, pero también os va a servir para nosotros mismos. O sea, que no hay ningún problema, aunque veáis que es como para niños pequeños. Os van a ayudar mucho y son muy interactivos, ¿vale? A ver, yo no sé si por ley general, si pongo el vídeo, si os enseño el vídeo en activo, va a pasar algo con lo de la privacidad de YouTube y tal. Así que no lo voy a enseñar, simplemente os voy a enseñar cuál es el perfil de YouTube para que podáis visitarlo. Igualmente, si queréis, os lo escribo aquí también para que veáis y entréis ahí y miréis los vídeos porque están muy, muy, muy bien. Os lo voy a enseñar. Vale, mirad, para que veáis, este es el nombre de cómo se llama el canal, ¿vale? Lee with the Queria, ¿vale? Y aquí pues vais a tener muchas, aunque pone que es para niños, pero os van a servir muchísimo y la verdad que lo explican todo muy bien, paso a paso. Lo explican todo muy bien, paso a paso. Lo dice como con, hay un profesor que se lo está diciendo al niño, luego el niño lo repite solo y la verdad que te va ayudando, tú lo vas diciendo, lo vas diciendo. Y se te queda muy bien, aparte cuando lo escribáis en un librito también, como yo he hecho. Cogeis una libretita de esas pequeñitas, yo también le he puesto aquí también unas pegatinas y vais aprendiendo, la verdad que es muy bien, ¿vale? Así que nada, eso es todo por el tema de cómo he aprendido yo a rezar, a una aplicación para rezar, ¿vale? Hay muchas aplicaciones, pero a mí la de Music Pro, a mí la de Music No, sinceramente pues me gusta muchísimo. Hay más aplicaciones, podéis poner color en español y vais aprendiendo por ahí también. Os he enseñado también un canal de YouTube que os va a ayudar muchísimo paso a paso, a mí me está ayudando a día de hoy, os va a ayudar a ustedes también. Y luego quería hablar con el tema de los libros. Yo hice un día un vídeo de cómo conseguir libros islámicos y el Corán completamente gratuitos. A mí me llegó una vez, de esa misma página me llegó todo bien. Ahora por el tema del COVID y tal, no sé qué ha pasado, si es que va con retraso o no sé, pero a mi casa no llegó, esperé más de tres meses y no llegó. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya me he mudado, ¿vale? Yo ya me he mudado de casa, no sé lo que me llamen los de correo, porque yo puse también mi número de teléfono, creo, no me acuerdo. No sé si me llamarán los de correo para decirme, oye, tu paquete está aquí porque no puedo ir a la otra casa. No sé, la verdad, sinceramente, qué va a pasar, qué va a ocurrir. Bueno, entonces, también os expliqué cómo en la página podíais descargaros el PDF para poder leer los libros de ahí. Si no los tenéis, pues físicamente los podéis leer por PDF, o sea, desde el portátil, desde el móvil, recibir los libros. Entonces, ¿qué voy a hacer? He conocido una cuenta de Instagram, que os la voy a dejar aquí, donde dice que podéis ir, los que viváis en Barcelona, porque es una mesquita de Barcelona, los que podéis ir a Barcelona, o sea, a esa mesquita, pues os lo dan directamente ahí, me parece que lo ponía así, y si no, solo tenéis que pagar los gastos de envío. Entonces, yo os voy a dejar aquí lo que es el perfil de ellos de Instagram, para que podáis comunicaros con ellos, y así podéis conseguir los libros simplemente pagando los gastos de envío, ¿vale? Es lo que puedo hacer de momento, hasta que vea qué es lo que ocurre con la otra página, que por qué no está enviando libros, es por el tema de la pandemia, o que está ocurriendo, es porque va más retrasado, no lo sé. ¿Vale? Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no olvidéis suscribiros en el canal, darle like, compartir el vídeo, y nos vemos a la próxima, inshallah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!